Como consecuencia de las fuertes lluvias que azotan la región centro del país, los ríos Tula y Rosa se desbordaron a su paso por la ciudad de Tula de Allende y otros municipios cercanos que ocasionaron severas inundaciones y afectaciones a la población, por lo que se ordenó a través del gobierno federal y estatal la implementación del Plan DN-III con el fin de salvobardar la vida de los habitantes de esta región hidalguense. Los tres órdenes de gobierno, coordinados a través del Comité Estatal de Emergencia, suman labores para tratar de reducir el impacto de la afectación conforme a la Administración de la Emergencia y Gestión del Riesgo y se mantienen activas durante esta madrugada, informó el gobierno estatal. Además, se pidió a la Conagua abrir las compuertas de las presas Requena y Endo, que rebasaron su capacidad, a fin de que drenen el excedente de líquido y evitar una mayor crecida de los cuerpos de agua que han causado el desbordamiento del río Tula y el río Rosas. Pasada la medianoche de este martes y luego de fuertes lluvias que azotaron la región, los habitantes de Tula dieron a conocer que el nivel del agua subió incluso hasta rebasar los dos metros. Producto del desborde de los ríos de aguas negras, Tulas y Rosas, a través de redes sociales pidieron ayuda para apoyar en labores de rescate. En cuando menos nueve colonias, el hospital de NIMS, cuyos pacientes debieron ser evacuados incluso entre las aguas negras, se informó de otros lugares en donde había personas atrapadas. El gobernador Omar Fallad instruyó la movilización de unidades de emergencia, seguridad pública y protección civil hacia la región de Tula. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que se enviará ayuda a los damnificados de la inundación en la región de Tula, Hidalgo, con 16 lanchas al rescate y un helicóptero. Con información de Roilán Portes Vargas, Agencia Informativa de México.